¿Qué es la Guardería Municipal? Nos encontramos en la Guardería Municipal, estamos con Betty, antes que nada, muy buenos días, como corresponde, con todas las medidas de seguridad, nosotros haciendo nuestro trabajo, Betty también. Bueno, tratando, Betty, de organizar un poco, más allá de toda esta cuarentena, hay mucha actividad, digo, hay mucha actividad porque también se realizan tareas que tienen que ver con la guardería y que tienen que ver con lo que es sanitario. Sí, ¿qué tal, Fernando? Buenos días y buenos días a todos. Sí, la verdad que estamos con una actividad rara porque, bueno, debido a las circunstancias, nosotros tenemos niños y, bueno, los niños, como sabemos, no pueden asistir a ninguna de las instituciones, ni escuelas, ni guarderías, ni jardines. Así que, bueno, estamos, sí, haciendo lo que podemos como para cumplirnos, ¿cierto?, con nuestras obligaciones, tratando de ir viendo y de seguir teniendo un contacto con las familias, las señoritas, a través de videos, de videos, a través de, bueno, a todo el trabajo online, como se está realizando, ¿no es cierto?, las señoritas siguen mandando actividades a los niños. Nosotros tenemos que tener en cuenta que también tenemos bebés, pero, bueno, igual desde la salita de bebé hasta la salita de tres años se siguen mandando todas las semanas algunas actividades. Igual los niños más grandes tienen contacto con las seños, hacen videollamadas, conversan, las mamás les ponen el teléfono y las señoritas los atienden, bueno, hacen llamaditas con sus seños y todas las semanas las seños están enviando alguna actividad. Últimamente, bueno, fue el Día del Animal, así que todos hicieron videítos con sus mascotitas, también sobre el otoño, bueno, cosas que están a su alcance y que también las mamás pueden hacer, a pesar de que sabemos que todas tienen niños en edad de escuela primaria, la mayoría, entonces también tienen otras actividades que también son más importantes en el aprendizaje de los niños, ¿no es cierto?, por eso es que no queremos tampoco sobrecargar a las familias con las cosas de aquí, pero siempre alguna cosa para seguir en contacto. Igual el equipo técnico, el gabinete del centro, también manda a través de los grupos de WhatsApp, también sugerencias, videos, para que las familias también, bueno, puedan aprovechar este momento para ir aprendiendo cosas también de las profesionales del gabinete. Bueno, como todos saben, el Centro Virgen Niña tiene tres, tiene la sede central, que es esta, y dos anexos. Entonces, bueno, estamos, todas estamos haciendo la misma actividad, incluso se está viniendo a la institución en grupos, por supuesto que se redujeron las horas de trabajo y la cantidad de gente en los lugares, entonces por eso es que hago todas las semanas un cronograma, un cronograma, digamos, de trabajo, de tanta cantidad de personas, y ir acomodando para no juntarnos tanta gente en la institución. Igual, también hay gente que también pertenece a nuestro centro y está haciendo otras actividades dentro del municipio. Por ejemplo, tengo algunas de las chicas que saben coser, entonces están en el grupo de microemprendimientos ayudando a hacer barbijos. Así que, bueno, desde su casa trabajan, les llevan rollos de tela, bueno, y cortan y confeccionan barbijos, eso es un grupo. Otro grupito está en la calle trabajando, colaborando con la doctora Galo, con el tema de conversar con la gente, ¿no es cierto?, sobre el dengue, y bueno, dar instrucciones, ya que el dengue ha sido un tema, bueno, muy importante, en este tiempo, ya que hubo tanta gente infectada y contagiada. Y bueno, también algunas chicas están en el área de ambiente del municipio, con el tema de las semillas, y bueno, estamos a disposición, y seguimos a disposición del intendente para lo que nos necesite, bueno, brindar nuestro apoyo y nuestro servicio, trabajando aquí, que también acá las chicas están preparando actividades para, bueno, para lo que viene, si se reabre esto después de mitad de año, preparando mochilitas para poner las carpetitas de los niños, están haciendo, bueno, las tapas de carpetas, y bueno, preparando actividades para más adelante, si esto, ojalá, que podamos salir y se puedan retomar las actividades. Pero bueno, siempre estamos a disposición, si el área de la municipalidad nos necesita, para, bueno, para cubrir en cualquier lugar que haga falta. Los días, Betty, que, digamos, los días que están ustedes afeitadas a todo lo que es la guardería, que son, digamos, son tres días en la semana. Sí, 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 un grupo viene así, lo vamos rotando. Claro, se va rotando por el tema de lo que decimos. Vamos rotando, exactamente, en el centro, en el Sanáez, en la guardería del Sanáez, son tres personas, entonces, bueno, como no es tan grande y son pocas personas, van ellas, van todas juntas. En el IPB, como, bueno, son un poco más, entonces van tres días, dos días una y tres días otra y al revés. Y aquí igual también, hacemos, en el Centro Virgen Niña Sede Central, que es este, también, somos cinco o seis personas por día, entonces, por eso voy armando el cronograma. Se mantiene la institución, bueno, limpia con todas las medidas de seguridad, las medidas de higiene, porque, bueno, también estamos nosotros. Y, bueno, limpieza, como se hace siempre. Exacto. Y, bueno, y las señas, en este momento, bueno, están ya preparando para trabajar, bueno, están trabajando, digo, cortando bolsitas y todo ese tipo de cosas. Esperando que todo pueda volver a normalizar, ¿no? Sí, ojalá, ojalá. Lo que nos queda a nosotros es agradecer enormemente la atención siempre de ustedes y, bueno, quedará entera a disposición, ¿no? Sí, bueno, gracias a ustedes también por siempre pasar y formar a la gente de nuestro trabajo, que ahora, bueno, no es lo que más nos gusta, porque realmente uno se tiene que adaptar a esta situación. Pero, bueno, agradecerle, Fernando, de que siempre está preocupado por, bueno, por informar a la comunidad de todas las cosas de todas las áreas del municipio. Gracias nuevamente. Gracias. 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 Gracias.